¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Ánimo, Arriba Corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Esperando que se encuentre muy bien. Nosotros estamos en perfectas condiciones para llevar a cabo estas dos horas consecutivas de su programa Arriba Corazones. Damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo en estos momentos a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos momentos en diferentes partes de la República Mexicana. Y también saludamos a toda la gente de Radio Asir. ¡850 AM! ¡Bienvenidos a todo nuestro hermoso público! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones! Bueno, quiero decirles algo muy importante. La gente que se va a comunicar con nosotros en el WhatsApp, ¿qué creen? ¡Se enfermó el WhatsApp! Entonces, tenemos ahorita un pequeño problemita que posiblemente ya el ingeniero ya le está dando solución, pero le queremos pedir un favor. Que se comuniquen con nosotros aquí al 3330-1106 o bien a nuestro Facebook. Pueden mandar sus mensajes inmediatamente. Ya tenemos una persona que va a estar recibiendo sus mensajes para poderlos pasar, para que manden sus mensajes, participen con nosotros, en fin. Les recordamos que estamos en vivo transmitiendo por medio de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en nuestra página www.arribacorazones.com.mx.net y estamos en YouTube. Ya tenemos bastantes alternativas para que usted se pueda comunicar con nosotros. A nuestra LADA 01, se va a marcar 01-33-03-99. Perdón, ahorita les doy bien correctamente el teléfono, 3330-1106, 3330-1106, pero va a poner 01-33, por favor, para que si marca de cualquier parte de la República Mexicana, ese es nuestro número telefónico. El WhatsApp ahorita está descansando. ¡Qué barbaridad! Yo no sé qué le pasó al WhatsApp. Oye, ya va a entrar a la escuela. Lo prende y le hace... Está bailando como... ¿Dónde anda el WhatsApp? Está baile y baile con María Félix. ¿Cómo está Luis Enrique? Muy bien, gracias. Encantadísimos. Así que ya recuerden, es muy fácil, como decía Ceci, 01-33 y lo ya pone 3330-1106. Se lo aprendió muy fácil, lo van a cantar conmigo, ¿de acuerdo? 01-33. 3330-1106. 0-1-33. 33-30-1106. Haga su llamadita. Ya recuerden que en toda la República no cuesta la llamada, así que solamente una llamada local es definitivamente. Haga sus mensajes en cualquier parte de la República. Estamos encantadísimos. Si son del norte, del sur, del occidente, de cualquier parte de la República Mexicana, estamos encantadísimos. Le mandamos la mejor vibra. Hoy martes, que está maravilloso el día. ¿Cierto o no, chicos? Está como agradable. Muy agradable. Doctor George, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy bien, Ceci, muy contento de estar en el programa y definitivamente está cafetero el día. ¿Verdad? Estar viendo Arriba Corazones todo el tiempo. En la camita. En la camita. En la oficina. Sí, es rico. Con un mullete. En la central camionera. Y de adeveras, fíjate, Ceci, que el martes pasado que no pude venir, los estaba viendo y es bien fácil. Entras tú a tu Face. Programa Arriba Corazones. Y aparece y la señal es excelente. Hermosa. Excelente. Y ahí está chateando. Ahí les manda mensajes. Ay, qué bien. Muy bien. Sí, sí los recibimos y los dimos también, doctor. Claro que sí. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos, estamos en el mes del adulto mayor. Entonces, vamos a ver la podología en el adulto mayor. Perfecto. Pues, para que participen en ese público, si tienen algún problema de sus piecitos, marquen ya su laica. Ceci, ¿cómo están? Buenos días. Bien contento porque es martes. Asegura tu vida. Asegura tu vida con nosotros. Mira, Ceci, vamos a hablar hoy del tema de deducción de impuestos en el gasto médico mayor. Entonces, es un tema bastante interesante. Es un tema que yo creo que poca gente sabe que podemos sacar ese beneficio. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera hoy. Perfecto. Para que llamen y si tienen alguna pregunta, marquen aquí al 3330-1106. Y por medio de nuestro Facebook, también pueden mandar sus mensajes, por favor. Adriana Vilches, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Reciclando los lápices para los chicos porque las mamás ya están haciendo muchas cosas, forrando libros, forrando cuadernos. Y vamos a hacer un oso para que ustedes puedan reciclar todos los lápices que tienen del año pasado. Exactamente, porque es muy importante. Sí, exacto. ¿Verdad? Economizar, sobre todo. Exactamente. Porque los pequeñitos hay que ver todos los colores que tenemos, las hojas que tenemos, los cuadernos. Hay que saber cómo manejar esa situación. Claro que sí. Y aparte, muy divertido. Porque hay de repente muñequitos de moda, ¿cierto o no? Sí, y además, bueno, pues, si ya tienen una cosita extra, los chicos lo van a usar. Exacto. Y van a poder tenerlos ahí en sus útiles de este año. Exactamente. Sobre todo hay que poner las caritas que utilizamos en nuestro WhatsApp. Esos son los monitos que están de temporada. Ya lo hiciste, ¿verdad? Ya hice motecones y... ¡Eso! Pues recuerde, comuníquese al 3330106. En el enlace es muy directamente en Facebook. Nos va a encontrar como programa, ¿qué? Arriba Corazones, señores. ¿Cómo qué? Programa Arriba Corazones. A ver, ya está Carlita aquí con nosotros. ¿Cómo está, Carlita? Pues feliz de que sea el martes. Y el día de hoy vamos a hacer algo muy padre. Pero vamos a hacer un jabón de café y toronja para la celulitis. ¡Yeah! Café y toronja para la celulitis. Sí. ¡Vaya, hermosa! Muy fácil. Facilísimo, porque esos ingredientes los tenemos en la casa. Así. Sobre todo, ¿verdad? Sí, normalmente sí. Tenemos toronja, tenemos café, tenemos naranjas, tenemos casi todas las frutas. Sí, sin problema. Bueno, pues a llamar a todo nuestro hermoso público aquí al 3330-1106. Nuestro WhatsApp por unos momentos está descansando, pero se pueden comunicar con nosotros, se pueden enlazar también por medio de nuestro Facebook, nuestra página, YouTube. Estamos en vivo para todo nuestro hermoso público, transmitiendo en vivo aquí en Megacable, en su programa Arriba Corazones. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en nuestra página, en YouTube y también en Radio Asir 850 AM. Vamos a felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar. ¿Y qué creen? ¿Qué? Hoy es santo de Nuestra Señora de la Asunción. Exacto. Hoy es santo de Asunción. A ver, doctor, ¿usted conoce a alguien? Sí, claro. A Jesús María. Sí, sí. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Vámonos al significado del nombre! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 15 de agosto, Asunción. Significado, la que es atractiva. De origen latino, características. Es ingeniosa y abierta con los demás. También es segura de sí misma y perseverante cuando se propone algo. Es cariñosa con sus afectos y amistades a quienes da gran importancia. Amor. Buscará una pareja que sea inteligente y aventurera. Que le brinde estabilidad afectiva y que posea un espíritu noble. Ya vieron lo que significa Asunción. Felicidades a todos las Asunción. Y a usted que cumple años, algún aniversario importante que celebrar. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. ¿Qué les parece si nos vamos a la frase del día, señor productor? ¡Vámonos! La frase del día. Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. Ken Robinson. A ver, doctor, ¿qué le parece esta frase? No, yo sí me he equivocado. Entonces, definitivamente, los errores te van a hacer que reflexiones. Y por eso te van a llegar a eso. Entonces, nunca vas a llegar a ser original si no te has equivocado. ¿Te has equivocado, Carlita? Sí, muchas veces. Entonces, yo creo que es algo del ser humano, es algo de nosotros. Y qué bonita frase. Hay que estar dispuestos a equivocarnos. No decir, yo no me equivoco. Bueno, cuando me conviene. Yo creo que todo mundo, en ocasiones cometemos errores, nos equivocamos también. Pero conforme va pasando la edad, tendemos a no tener tantas equivocaciones como cuando estás joven. Pero fíjate lo que dice la palabra, ¿estás dispuesta a equivocarte? Todo mundo estamos dispuestos a equivocarnos. Y nos hemos equivocado desde chicos. Entonces, ¿aquellos que no están dispuestos no van a ser originales? No, no, no. O que no aceptan su equivocación. Eso nos dice Ken Robinson, exactamente. Y hay mucha gente así, que no les gusta, o sea, no lo aceptan, como diciendo, no, yo no me equivoqué, yo lo hice, yo esto. Y casi la mayoría de los jóvenes tienden a hacer esto, doctor, fíjese. El adulto mayor, el adulto no. El adulto lo acepta y dice, sí, tienes toda la razón, me equivoqué, ¿verdad? Son más originales los que nos equivocamos. Exactamente. ¿O no crees tú eso, Zulaika? Yo creo que hay que tener un poquito de humildad también a veces, ¿no? Sí. Humildes y saber cómo nos equivocamos, aceptarlo, saber aceptar eso y nuestra responsabilidad, pues, hacerle frente a esa equivocación. Es la única forma. Exactamente. Un aplauso para esto. Bueno, vámonos a las llamadas. Les recordamos nuestra multilínea, el 3330-1106, si nos va a hablar de cualquier parte de la República Mexicana, marque 0133-3330-1106, 3330-1106, porque ahorita nuestro WhatsApp está descansando. Al ratito, si ya el WhatsApp se quiere despertar, pues, le avisamos, mis muñecas. Mil disculpas a todo nuestro hermoso público. Vámonos a las llamadas. Tenemos fotografías. A ver si ya tenemos listas las fotografías para la gente que nos marcó ayer, que nos mandó mensajes por WhatsApp. Sí, oye, tuvimos muchísimas llamadas el día de ayer. Muchas gracias. Fíjate que Marta León Romero de Guadalajara dice, hola, buen día, un saludo para el programa. Yo fui la afortunada que se ganó los boletos de la jaula de las locas. Estuvo genial. Marta León Romero, ella fue la afortunada, dice, muchas gracias, me la pasé. Increíble que fue la afortunada. Mira, ahí está. En el Teatro Galerías. Ahí, ahí, ahí. Martinta, felicidades. Marta, felicidades, muchas gracias. Y también tenemos otra fotografía de Daniela Romero de Zapopan. Dice, hola, buen día. Yo tengo, dice, en mi casa una reunión de primos. Les mando un saludote. Mira. Ahorita todavía esta semana hay reuniones de primos, de tíos, de parientes y de todo lo demás. Sí. Porque siguen las vacaciones todavía. Ay, a menos las carreteras se van a llenar, ¿verdad? Otra vez el fin de semana. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. También Marta Díaz Ugalde dice, hola, buen día, Ceci. Hoy te ves muy guapa. Le mando un saludo a mi hija Zulma, que los escucha en Obregón. Y a mis hijos y nietos. Ciudad Obregón, Sonora. Exacto. Y sus nietos dicen que están en Nogales. Y a Edgar e Iram de Empalme, Sonora. Muy bien. Nada más. Muy bien. Sonia López Orozco de Tlaquepaque, buen día. Dice, me encanta su programa, mucho diario lo veo. Marta Esther Reyes de Guadalajara, hola, lindo programa. Me gusta mucho saludar a todos, especialmente a todos los de Arriba Corazones. Saludos también a Agua Prieta, Sonora. Me llamo Manuel Encina Ramos. Me encanta su programa, siempre lo veo. Miguel Ángel Cuevas de Tlaquepaque, saludos para todo el equipo de Arriba Corazones por su excelente programa. También Lidia Álvarez de Guadalajara, excelente y maravilloso día. A todos los del programa de Arriba Corazones, Daniel Castro de Guadalajara. Hola, buen día, saludos para todos los del programa. También Gustavo Flores de Guadalajara, dice, buen día. Me gustaría mandar saludos para el grupo musical Numus de Guadalajara. También Ofelia Ortega Barajas, nada más dijo, saludos. Saludos. También Mañanitas, también para Mario Yoapicio, ¿verdad? Estábamos como debatiendo ese apellido. De su esposa, Moni, de Agua Prieta, Sonora. ¡Felicidades! Ay, Agua Prieta, Sonora, los mandamos a saludar. Y que se sigan comunicando, recuerden, el enlace es muy fácil. Nos va a encontrar en Facebook con su tableta, con su celular, computadora, con cualquier localizador. Nos va a encontrar con el programa Arriba Corazones. ¿Cómo nos van a encontrar en Facebook, chicos? ¿Cómo? Arriba Corazones. Programa Arriba Corazones. Muy pierde. Así de facilito. Muy fácil. ¿Verdad? Muy fácil. Súper fácil, a 33 30 11 06. Así que ya lo saben, encantados. A toda la República Mexicana, hagan sus preguntitas ya. Oigan, vámonos inmediatamente a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y les recuerdo que la UNIVA tiene para todos ustedes, impulsa tu profesión estudiando una licenciatura que te permita optimizar tu tiempo y recursos. UNIVA tiene para ti un programa que se llama Impulso Profesional. Licenciaturas para gente que trabaja. A comunicarse inmediatamente al 01836 90 900 www.univa.mx. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. La UNIVA. La Universidad Católica. Y bueno, es tiempo de irnos de vacaciones todavía, doctor. ¿A dónde nos vamos? Ciudad Obregón, definitivamente. Así debe de ser. Ciudad Obregón. La ciudad que lo tiene todo, claro. Para conferencias, congresos, vacacionar. Ciudad Obregón tiene las calles bien cuadradas, lineales, sobre todo. Es una ciudad con tan solo 90 años de vida. Es una ciudad joven, pero tiene playas, tiene sierra, tiene ganadería, agricultura y mucho más. Además, diríjase inmediatamente al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Y vámonos inmediatamente a algo muy importante que es el doctor George. Yo quisiera que nos diera conocer usted, doctor, todo lo que nos ofrece el doctor George y que estamos a nivel nacional también. Definitivamente, sí, sí, una invitación a acudir, a atenderse al doctor George, donde tenemos principalmente la atención podológica primaria con podólogos certificados, titulados, que nos van a ofrecer esa garantía y esa seguridad con todos nuestros mecanismos de asepsia, nuestras tareas de rehabilitación, la consulta con diferentes tipos de especialistas, ortopedistas, traumatólogos, cirujano-reconstructores, urgenciólogos, vasculares, neurólogos. Además, tenemos nosotros preparado para ti toda un área de rehabilitación específica en el pie diabético, traumático, nuestros productos, tenemos toda la línea de productos con sus registros, nuestra área de laboratorio, nuestra área de rayos X para poder manejar tu diagnóstico, nuestra área de atención a tus manitas, que es muy importante, nuestra área de productos para el pie. Es más, te invitamos a que descubras todo lo que tenemos en el doctor George, todo lo que ocupes para tus pies, nuestra cirugía, Ceci. Así es, doctor, hay que comunicarse inmediatamente al 3616-5711, avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más. Con el doctor George. Perfecto. Así es. Bueno, pues vámonos con el tema. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, claro que sí. ¿Qué le parece el tema de hoy? Mi Ceci, este mes lo hemos dedicado al adulto mayor, esas personas que tanto nos han dado, y en donde vamos a poder conocer qué es lo que podemos ofrecer, cómo atendemos nosotros el doctor George al adulto mayor. Entonces, esto lo conocemos primero como pie geriátrico. Y entonces la podogeriatría nos diagnostica y previene aquellas alteraciones asociadas con las pies de este adulto mayor, el cual nosotros nos estamos dando cuenta que en un momento todo comienza a tener algunas alteraciones, ya que pueden ser desde el tipo de vista genético o de tipo de vista social, por esa no atención que se le está dando. O tenemos también aquellas enfermedades propias de la edad. Empezamos primero con la piel. La piel normalmente en el adulto mayor se seca a consecuencia de que no está trabajando adecuadamente sus glándulas sebáceas, sudoríparas, y entonces empiezan a aparecer algunos problemas como el esta que tenemos aquí, que es una cirosis, que normalmente en estas personas la piel se encuentra muy reseca y nos puede dar problemas porque se forman fisuritas, hay infecciones, hay resequedad, hay comezón, empiezan a aparecer algunas escaritas. La disminución de esta capacidad, bueno, pues es muy importante para nosotros el que consultemos a un nutriólogo porque el nutriólogo nos va a ayudar en un momento a poder atender este tipo de problemas o es que utilicemos una serie de productos en los cuales nos van a lubricar. ¿Qué es lo que ocurre? Que también podemos tener en el adulto mayor la presencia de algunas ampollas o flictemas. Generalmente pensamos que las ampollas únicamente se forman por los honguitos y no, eso que estamos viendo ahí en el pie entre el cuarto y el quinto dedo, pues es una ampollita que se produjo por una dermatofitosis, la presencia de los honguitos. Y entonces nos damos cuenta de lo siguiente, a veces nos preguntamos, ¿te levantas durante la noche? ¿Tienes molestias cuando vas caminando? ¿Disminuye tu sensibilidad? ¿Hay intolerancia para las sabanitas? ¿Tienes una sensación de hormigueo? ¿Sensación que mantiene tu pie, entumecimiento, tus pies fríos, ardor, en fin? Bueno, pues en el adulto mayor está comenzando a aparecer lo que se llama pie vascular. O en un momento dado, ¿cuántas veces nos hemos examinado nuestros pies, nuestros huesitos, para darnos cuenta que tenemos algunas otras alteraciones como pueden ser alteraciones óseas? Entonces nos damos cuenta que ese adulto mayor puede tener algunos problemas de osteoporosis. La piel y los tegumentos normalmente se adelgazan, la dermis pierde un 20% de su espesor en el adulto mayor, disminuye la elasticidad, tenemos alteraciones porque empieza a mancharse nuestra pielecita, nuestras glándulas sudoríparas no trabajan adecuadamente, el tejido adiposo está disminuyendo, nuestras uñas se torna resecas, hay alteraciones interdigitales. Entonces qué importante es poder examinarlo para poder ofrecerte en tu desahora un tratamiento. Ese tratamiento pues definitivamente va desde una atención primaria, desde esas personas que durante años dicen, he padecido hongos, mis uñas han estado gruesas durante muchos años y nos damos cuenta que esto era algo que tenía en un momento de solución. O nuestros pies empiezan a tener problemas, se están desviando nuestros deditos y tenemos algunas cosas como los ortóticos, las ortoplastías, que distribuyen nuestras cargas y permiten que en un momento de la persona desaparezcan esos dolorcitos o cuando ya tenemos un dolor ya más franco y entonces empezar en una buena etapa de rehabilitación. Nunca es tarde para poder comenzar, mi Ceci, una rehabilitación en esas deformidades de los dedos, en ese espolón calcáneo, en esas metatarsalgias, en esas desviaciones de nuestros deditos donde podemos tener incluso las exostosis o ya definitivamente si nuestro pie en el adulto mayor tuvo algunas otras deformidades que nos están dando esos deditos en garra, esas sobrecargas, bueno pues empezar a hacer con una cirugía, aquí estamos viendo nosotros el antes y el después de algunos piececitos que tenían este tipo de problemas y vemos como se les corrigió un juanete, uno de los deditos encimados que les llamamos supraductos, los deditos en esquí, las desviaciones, decía alguien, ay que mi dedo está tan alto arriba que en un momento con este estoy cortando el zapato o deformidades más severas producto de algún reumatismo, de algunas enfermedades degenerativas que es lo que normalmente podemos corregir. Esto es bien importante el saber que el adulto mayor tiene la gran oportunidad doctor de arreglar sus piecitos porque yo lo veo en el adulto mayor que se esconden sus pies, ya no quieren mostrarlos, que porque ya no tienen solución sus pies, que tienen algún problema, en fin, pero tenemos la solución con el doctor George. Fíjate Ceci que en un momento tú duraste años para poder llegar a una jubilación y el día que te jubilas estás sentado en un parque y no te estás moviendo o estás sentado ahí en tu casita y no, ¿por qué? Porque en un momento tus pies ocupan atención y es cuando debemos darnos cuenta que estamos todavía a tiempo de poder hacer algo, que podemos ofrecer mucho, todo esto que vimos ahí, que en un momento estás sufriendo por eso, ya que le hago esos hongos, he tenido las uñas gruesas toda la vida. No, pues hay un tratamiento incluso hasta sin medicamentos donde podemos hacer tratamientos tópicos ahí con nomás con una frecuencia en la atención y podemos lograr todo esto. Es cierto, todo esto es cierto con el doctor George y hay que acudir con él. ¿Qué promoción vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es que solicites una cita para poderte en un momento nosotros poderte ofrecer nuestra opinión y poderte decir qué es lo que te ofrecemos específicamente en tus pies. Entonces, si nos llamas al 36 16 57 11, ¿qué tenemos? Si nos llaman el día de hoy, pues la consulta completamente de cortesía. ¡Bravo! Y si nos llaman entre semana, mi César, ahorita que estamos en vacaciones, dos por uno. Pagas una consulta y la persona que te acompañe no paga consulta. ¡Perfecto! Esto me encanta, doctor. 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y vámonos a que nos explique más sobre el doctor George, todo lo que nos puede ofrecer, las cirugías, que eso son bien importantes. O sea, ahí con el doctor George se realizan también las cirugías. Fíjese que te puedo decir que orgullosamente vienen de varias partes de la República, tenemos gente ahorita de toda la República que acuden con nosotros para recibir nuestra opinión y sentimos que somos el mejor grupo organizado para poder ofrecerte esa opinión, ese tratamiento en aquellas deformidades de los pies, los ditos en garra, los juanetes, los subproductos. Sobre todo si en un momento dado, aparte de esto, ya tuviste alguna cirugía y sientes que siguen los problemas, que no se corrigió todo esto. Bueno, pues es algo en lo que nosotros nos hemos estado especializando, nuestro grupo de cirujanos. En un momento dado, pues hacemos una reunión médica, hacemos un planteamiento y vemos cómo podemos ofrecer esas nuevas soluciones junto con eso. También las cirugías que ofrecemos a aquellas personas que tienen un pie diabético, que tienen un pie en el cual tienen problemas de úlceras y no se han logrado en un momento dado corregir o están a punto de tener una amputación y vemos que nuestra unidad de salvamento para el pie diabético nos permite que de cada 10 pacientes que en alguna otra parte los quieren amputar, salvamos 8. Muy bien, doctor. Pues a comunicarse con el doctor George al 3616-5711. Claro que sí. Y tenemos entonces el día de hoy la primera consulta totalmente gratis y después del martes en adelante tenemos dos por uno. Dos por uno para que todavía aproveche el tiempo que tenemos de vacaciones. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, mi césar. Felicidades, mi muñeco. Bueno, con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Su historia se concentra en 90 años. Ciudad Obregón nace en el Valle del Yaqui, acobijado por sus hermosos atardeceres. Playa, valle, sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserva 3880 7250. HostaliaHotel.com Regresamos mis muñecas, mis muñecazos. Bueno, hoy se tienen que comunicar con nosotros, Luis Enrique, a nuestra multilínea. Exactamente, hay que participar porque tenemos muchos regalos para todos ustedes. Recuerda, es muy fácil estar participando con nosotros porque nos va a encontrar en redes sociales, en Facebook, como programa Arriba Corazones. Recuerda que la transmisión es completamente en vivo. Encantadísimos. También nuestra página oficial www.arribacorazones.com.net o .mx. También en todas nuestras redes sociales como Instagram, Twitter. Estamos encantadísimos. También todos los programas del contenido de Arriba Corazones los va a encontrar en YouTube. Nos va a encontrar como programa Arriba Corazones. Pone Arriba Corazones y estamos en las audiciones. Muy bien, mi muñeco. ¿Qué te parece si en estos momentos nos vamos al reporte vial de Radio Asir? 850 AM. Venga. Adelante, Alberto, con este reporte. Y nosotros tenemos un día como hoy. Vámonos. Un día como hoy. 15 de agosto, pero de 1964. Muere en la Ciudad de México, Gerardo Murillo. Distinguido pintor, paisajista y escritor jalisciense, mejor conocido como Doctor Atle. Doctor Atle fue el seudónimo del pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo Cornado. Otras disciplinas en las que participó la exploración, geología, filosofía, historia, crítica de arte, política. Era apasionado de la vulcanología, estilista, doctor, profesor. Practicó la caricatura, el ensayo y el periodismo. Murillo decidió autoadjudicarse el seudónimo Atle, que significa Agua en Aguatl. Yante puso el título de Doctor en Filosofía, a sugerencia del poeta Leopoldo Lugones. En una carta dirigida a los miembros del Colegio Nacional en 1951, explica que el cambio de nombre se debe a su interés en tener una manera de referirse a él acorde a su personalidad independiente. Esta surgió de las circunstancias y no de la imposición de sus padres, así que se autobautizó con el agua maravillosa de su alegría de vivir. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Y Luis Enrique, ¿qué nos tienen? Adelante con ellos. Belleza. Así es, encantadísimo. Estamos aquí con Carlita Sandoval, que siempre tiene la mejor receta para tu belleza. Así que hay que adelgazar, hay que ponerte guapísima, hay que bajar ese gordito que tenemos. Estrías, marcas de la piel, cualquier cosa con Carlita Sandoval. Carlita, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y el día de hoy, como bien dijiste, vamos a hacer algo que a todas nos va a servir muchísimo y es un jabón que nos va a ayudar a reducir o disminuir la celulitis. Oye, está padrísimo para que usted lo realice en casita. Aparte, Carlita siempre piensa en usted, sobre todo en la economía. Y vamos a ver los materiales que vamos a utilizar el día de ahora. Todos son los ingredientes. ¿Cuáles son? Así es, vamos a necesitar 200 gramos de jabón de glicerina, 3 cucharaditas de café molido, 1 cucharada de aceite de almendras dulces, 1 cucharada de miel y 10 gotitas de esencia de toronja. Y pues unos moldecitos donde vamos a poner nuestro jabón. Fíjate que es muy fácil, de verdad, tener estos tipos de ingredientes. Entonces, recuerde, si no le alcanzo a tomar una fotografía o no lo alcanza a anotar, no se preocupe, recuerde que tenemos esta sección maravillosa también en nuestras redes sociales. Nos va a encontrar como programa Arriba Corazones, así que póngase en contacto con nosotros, por favor, o también anote el número telefónico de Carlita porque tiene grandes promociones para todos ustedes. Pero ahora sí, Carlita, ya tenemos los ingredientes listos en la mesa y vamos a ver el paso número 1 para que ustedes en casita se pongan a trabajar. Y adiós celulitis. Así es, es muy sencillo. Aquí tengo yo nuestro jabón de glicerina, lo vamos a encontrar así en barra. Lo primero que vamos a hacer es lo vamos a cortar en trocitos muy pequeños porque este lo vamos a derretir. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya cortados todos nuestros trozos así pequeñitos, pequeñitos, para que sea más fácil derretirlo, vamos a tomar la miel y vamos a agregar una cucharada. Esta nos va a ayudar para que el jabón no sea agresivo, sino que sea hidratante también. Bien. Entonces, vamos a agregar nuestra cucharada de miel y también una cucharada del aceite de almendras dulces. También nos va a ayudar a hidratar, a que nuestro jabón sea hidratante. Vamos a tomar las tres cucharaditas del café. Este nos va a ayudar a activar la circulación y por lo tanto va a ser muy beneficioso para la piel. Entonces, una vez que agregamos nuestras tres cucharaditas, vamos a empezar a mezclarlo un poco y ya por último vamos a agregar la esencia de toronja. Ahora, si ustedes no cuentan con la esencia, pueden agregar ralladura de toronja. Ah, perfecto. Rallamos perfectamente y vamos a agregarlo aquí. Aquí yo voy a estar agregando 10 gotitas de la esencia. Si no, como les digo, si no, vamos a agregar alrededor de tres cucharaditas de la ralladura. Así es. Entonces, una vez que lo tenemos así, como lo pueden observar, vamos a llevarlo al microondas o al baño María. Lo que a ustedes se les haga más sencillo. Si lo llevamos al microondas, va a ser aproximadamente por 40 segundos. Muy rápido porque esto no tiene que hervir. Perfecto. Entonces, nada más que se derrita por completo, lo vamos a pasar a nuestros moldes y bueno, ya después de un tiempecito, va a quedar así como ustedes lo pueden ver. Oh, ahí está la sorpresa. Vean nada más. Qué grande consejo, qué grande receta. Está maravilloso, Carlita. Sí, sí, muy fácil de hacerla. Oye, no lo recomiendas. De repente, yo tengo celulitis, flacidez y todo el rollo. De acuerdo, las estrías, estas desagradables que para ir a la playa no son nada visibles. Así es. ¿Verdad? De buen ver. ¿Cuánto me lo recomiendas que me lo ponga? ¿Durante cuánto tiempo? Todo el tiempo, bueno, cada que se bañen vamos a hacer unos movimientos en forma circular en la zona afectada y si lo podemos usar tres veces por semana mejor. Tres veces por semana es maravilloso. Eso nos va a ayudar a disminuir completamente la celulitis y las estrías. La celulitis solamente. La celulitis nada más. Perfectamente, Carlita, tu número telefónico, redes sociales para que nos invites a Beauty Balance. Ay, claro que sí, ya saben, los espero en Beauty Balance. Ahí nos van a encontrar en el teléfono 1813-4433, Avenida Arco, 743, Interior C. Así que ya lo saben, grandes promociones para todos ustedes. Estamos encantadísimos. Claro que sí. Ok, ahora sí estamos listos, chicos. Nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Eso fue Belleza Natural con Carlita. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Bueno, vámonos a Hotel Hostalia. Hotel Hostalia está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y les recuerdo que Hotel Hostalia tiene para ustedes 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro junior suite. Es importante que sepan que Hotel Hostalia, bueno, pues tenemos promociones para toda la gente que viene aquí a la ciudad de Guadalajara, a la zona metropolitana. Tenemos promociones con habitación y desayuno incluido para la gente que viene a las expos. A comunicarse al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque, Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Los mejores postres para esta temporada, para cumpleaños, aniversarios, para santos, lo que quiere usted es nada más y nada menos que... ¡Pay en the Sky! Los más ricos y más deliciosos porque no hay imposibles definitivamente. Oye, está Marivillo, está súper cerca la de Providencia, yo te la recomiendo. Bueno, pues estamos en Providencia, en Avenida Providencia 2926, teléfono 444-44-3461 o también en Centro Comercial Andares en el Sótano 2, teléfono 36-1101-15. Hagan sus pedidos, llamen, no hay imposibles en Pay in the Sky, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y vámonos de vacaciones a donde a Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Está maravilloso, Ceci, porque tienes que descubrir su gastronomía, tenemos mar, tenemos sierra, muchísimas cosas. Aparte, las calles están trazadísimas completamente para tener la mejor diversión. Si tienes una empresa y quieres tener una gran convención, pues yo te recomiendo solamente que Ciudad Obregón. Y les recordamos que se pueden comunicar al 01-800-560-9500-www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Asegura tu vida con Miguel Zulaica. ¿Cómo andamos, Miguel? Luis Enrique, muchas gracias. Pues aquí estamos. Es decir, vamos a hablar hoy del tema de beneficios fiscales en el gasto médico mayor en ese seguro. Muy poca gente lo sabe que el seguro de gastos médicos lo podemos hacer deducible al año. Es bien importante porque, fíjense bien, en el seguro de gastos médicos tenemos el beneficio de que no descapitalizamos en caso de un siniestro de alguna enfermedad. No se diga una enfermedad grave como un cáncer, una diabetes, lupus. Entonces, lo interesante de esto es que estamos pagando nuestro seguro mes tras mes, año tras año, pero cada año en nuestra declaración podemos hacer frente con esto y podemos tener este beneficio y recuperar una gran parte de lo que estamos pagando por él. La ley nos permite, la ley fiscal nos permite hacerlo deducible y muchas veces no lo tomamos en cuenta en esta deducibilidad y buscamos otras alternativas para hacerlo. Vamos, es decir, hacemos algunos otros gastos buscando poder deducir impuestos cuando tenemos a la mano un seguro que además de protegernos, que además de ayudarnos para el tema de un siniestro, una enfermedad, también nos va a ayudar para esto. Entonces, una familia que a lo mejor cada año el papá tiene que hacer su deducida de impuestos, podría por ahí recuperar a lo mejor entre 10, 12 mil, 15 mil pesos, no lo sé, dependiendo de la prima que estuviera pagando el seguro. También en tema individual, porque el gastos médicos lo importante es que lo puede ser deducible sin importar que seas persona física con actividad empresarial o persona física simple. Al final de cuentas tú puedes ser deducible porque a él lo permite y esto es al final de cada año. Entonces, yo los invito a que de verdad lo tomen en cuenta, tanto personas o familias y de forma individual como también compañías, que puedan hacer esto, que puedan sacar este provecho a este seguro y que a final de cuentas tengan el beneficio de la protección, que es lo más importante. Entonces, no olvidemos que se puede hacer esto, pagamos un IVA en el seguro de gastos médicos, saquémosle provecho, la ley nos lo permite y al final pues es algo que solamente tenemos que hablar con nuestro contador, ellos se encargan de hacer todo este tema, todo este proceso y al final, al final de esta, del año podemos hacerlo deducible y recuperar esta parte que tenemos como beneficio fiscal en cada año. Además que le vayamos agregando otras cosas, no, pero en este caso podemos hacerlo. En los seguros también contamos con algunas otras protecciones que podemos ser deducibles, pero el gastos médicos en específico es una de ellas y habrá que aprovecharlas, es decir. Buenísimo, ¿no? Sí. Esto es a nivel nacional, ¿no? Esto sí, sí, sí. O sea, a final de cuentas tú lo puedes hacer sin ningún problema y bueno, y no importa inclusive si tienes, por ejemplo, a tu nombre, tu seguro y el de tu familia, es decir, puedes tener uno, dos, tres seguros que estén a tu nombre y sin importar, no importa. Eso me encanta. Y digo, por último, última cosa, si tú estás casado y obviamente a lo mejor tu esposa es la contratante del seguro porque así se hizo desde un inicio, tú puedes ser deducible porque la ley también te permite hacer deducible los productos que tengas de tu pareja. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovechar este beneficio fiscal y bueno, y además tener la protección de por medio. Perfecto, Miguel. Número telefónico. La gente que está en cualquier parte de la República Mexicana, tú los puedes orientar. Sí, con mucho gusto. Hasta directamente tú les puedes hacer todos sus trámites. Sí, sí, con mucho gusto que nos manden un WhatsApp más fácil para la gente que está afuera, un WhatsApp al 33 38 15 85 22, 33 38 15 85 22. Que nos digan que aquí nos vieron, Ceci, y es una historia sin costo, podemos hacerlo de la forma más fácil para ambas partes, aunque no estén aquí en Guadalajara. Y los que están aquí en Guadalajara, que nos llamen y nos vemos en algún punto para poder platicar de esto. Perfecto, gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Felicidades, gracias. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con Luis Enrique y con Charly a la sección de maquillaje? ¿Qué tipo de maquillaje nos van a presentar? Adelante con ellos. Si a veces se le olvida nada más, tenemos sorpresas para toda la gente que no se sabe maquillar. Mire, esta es la solución, trajimos un experto en la materia. Charly, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, aquí ya comencé con la base, ya delineé la sección y ahorita voy a empezar con el ojo. Y voy a hacer un maquillaje casual natural. Oye, un maquillaje casual, ¿qué implica lo que viene siendo un maquillaje? ¿Qué tantos colores podemos meter? Saltar tanto y usar colores naturales como café, cobre, dorado y la boca más con color vivo, un rojo. Exactamente, recuerda que estamos haciendo esto apenas comienza, Cési, vamos a ir dando poco a poco el avance de este maquillaje fabuloso que tenemos por parte de Charly. Así que no se lo pueden perder, por favor, comuníquese a 3330-106. Charly, a trabajar, se ha dicho, ¿ok? Con nuestra bella y guapísima modelo. Nos vamos con Cési al otro lado del estudio. Vámonos, allá. Inmediatamente a nuestro Facebook, a nuestro Facebook, inmediatamente estamos en vivo en nuestra página www.arribacorazones.com.mx.net o también estamos en YouTube. Córrale a marcar, córrale a integrarse con nosotros a nuestro Facebook. ¿Qué les parece si nos vamos a ir a estos mensajes? Porque regresando, tenemos manualidades con Adriana Vilches y hoy nos visita también, bueno, pues el jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante, obesidad en el adulto mayor. Si usted tiene alguna pregunta, llame inmediatamente aquí al 3330-1106. Adelante con esto, vámonos. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Su historia se concentra en 90 años. Ciudad Obregón nace en el Valle del Yaqui, acobijado por sus hermosos atardeceres. Playa, valle, sierra, comida, diversión, tecnología, educación y salud. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Deliciosa con tus comidas. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Salud. Salud. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de salud. Vámonos inmediatamente con el doctor Tizoc Aguirre, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, que hoy tiene a tratar un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Hoy el tema es obesidad en el adulto mayor. ¿Qué pasa con los adultos mayores? A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué hay tanta obesidad? Bueno, los estilos de vida nos están matando. El sobrepeso y obesidad es un problema de salud pública que 7 de cada 10 mexicanos estamos padeciendo este tipo de enfermedades. Y el adulto mayor no es ajeno a este tipo de enfermedades. Utilizamos más vehículos, comemos más embutidos, alimentos que no son los más saludables posibles. Además, yo siento que el adulto mayor como que le gusta más estar sentado, jugando, platicando, ya se integran al Facebook, al WhatsApp, en fin, y como que sí van engordando poco a poco de todo lo que están comiendo, y luego la botanita que los amigos, en fin, ¿no? Desgraciadamente no tenemos esa cultura de la prevención. Hay algo que se llama envejecimiento activo y saludable, donde el adulto mayor es una etapa más de la vida, así como la infancia, la adolescencia, la etapa de adulto mayor, el adulto tiene que ser activo, incorporarse a actividades cotidianas, y sí tiene que tener hobbies, pasatiempos, hacer actividades físicas. El ser adulto mayor, sí llegamos con 100 grados de discapacidad, el 30% de nuestros adultos mayores tienen algún grado de discapacidad, pero no esto es limitativo. Con el solo hecho de movernos, de jugar algunos recreativos, eso nos ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y luego discriminamos un poquito también al adulto mayor, porque dice, es que tienen que comer esto, tienen que comer lo otro, y no necesariamente tienen que integrarse a la dinámica familiar y llevar estos estilos de vida saludables. Por ejemplo, el adulto mayor, hacer un horario de que voy a ir a caminar, me subo a la bicicleta, casi la mayoría del adulto mayor, que los nietos les regalan una bicicleta o una caminadora, en fin, o sea, deben de hacer ejercicio, entonces, ¿por qué eso te ayuda a prevenir enfermedades, doctor? Sí, cuando hacemos actividad física, el adulto mayor soltamos algo que se llaman endorfinas, y eso nos hace sentirnos bien. Si de por sí, cuando llegamos a esa edad, tenemos cierto grado de depresión, al hacer, simplemente con el hecho de hacer caminata, media hora de caminata diaria, eso nos puede ayudar a hacer estilos de vida saludable y prevenir el sobrepeso y la obesidad. No por ser adulto mayor es limitativo de que, pues, ya nos echamos a los malos estilos, sino que es una etapa más y hay que vivirlo con calidad. ¿Qué recomendaciones, entonces, debemos de tener con el adulto mayor, aparte del ejercicio, la alimentación, la ingesta de los medicamentos también, doctor? Sí, llegamos con cierto tipo de patologías, enfermedades osteoarticulares, que son las principales, y otras como diabetes, hipertensión. Tenemos que estar muy apegados los familiares a que esté tomando su medicación en tiempo y en forma, porque si no, esto nos puede ocasionar de que de repente sufra algún desmayo, se le baje la glucosa y tenemos que estar muy pendientes de los hábitos que está manejando el adulto mayor. Doctor, ¿en cualquier centro de salud tenemos atención para el adulto mayor? Sí, sí, así es. Tenemos detecciones, las principales enfermedades próstatas, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, y hay 13 unidades de bienestar familiar donde contamos con nutriólogo, psicólogo, activador físico y médico, que dan un tratamiento integral al adulto mayor para prevención del sobrepeso y la obesidad. Y tratamiento de las enfermedades crónicas, si ya padece diabetes, hipertensión o dislipidemia, lo pueden atender con este tratamiento multidisciplinario. Pues eso es bien importante saber lo que lo tenemos a nivel nacional y que tenemos en los centros de salud para que el adulto mayor acuda, se atienda, haga ejercicio, se cuide y sobre todo, bueno, pues ir checando la alimentación. Doctor, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahorita en estos momentos a Ciudad Obregón? Un destino por descubrir con la representante de la OCB en Jalisco, Lupita Humildad. Vámonos con ella, ¿qué nos tiene? Vámonos. Ciudad Obregón sigue creciendo y desarrollándose. Una ciudad noble, joven y llena de gente entusiasta. Las obras de embellecimiento y facilidad para conocer esta ciudad continúan. Llega a nuestra localidad un libramiento que consta de 37 kilómetros. Este iniciará en la entrada sur de nuestra ciudad a la altura del ejido Lenequén. Pasará por Yucuribampo, la carabina y las granjas micas para recuperarse nuevamente a la carretera internacional pasando la caseta de peaje de esperanza. Este es un paisaje ejidal que usted podrá observar. La idea es para quienes deseen acortar su distancia por viajes al norte de nuestro estado, lo hagan. Y de este modo, librar también el tráfico de quienes han decidido visitar y radicar en Ciudad Obregón. Esta inversión consta de 150 millones de pesos, lo que trae a nuestra ciudad por lo menos el 20% de derrame económica. Es una obra responsablemente planeada y hasta el momento cumple con el 100% de permisos para el impacto ambiental. En el 75% de avances de esta construcción. Si bien hay ciudades que consideran los libramientos como una objeción, en Ciudad Obregón los valoramos. Pues este hace que los visitantes tengan mayor espacio en el desplazamiento de tránsito. Y por supuesto, quienes llevan prisa, puedan tener un paso satisfactorio por nuestro territorio. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Viajemos todos por México. Muchísimas gracias Lupita Humildad. Vámonos a Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Ahora sí, ¿qué nos tiene Luis Enrique en la sección de manualidades y Adriana Viltos? Vámonos con ellos. Muchas gracias. Me agarraron aplaudiendo porque estoy encantadísimo porque es martes. Y recuerda que también martes todo se vale, ¿ok? Hay que ser travesuras y mucho más. Aquí estamos haciendo los muñequitos. Vean nada más qué cosa tan más hermosa tenemos por parte de Adriana Viltos. Recuerde, siempre hay que hacer manualidades. Y qué mejor con Adriana Viltos, qué grandes consejos. Estos muñequitos los quiere hacer usted misma. Pues solamente Adriana va a dar los mejores consejos. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Yo ya estoy trabajando y trabajando y trabajando. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Sí, mira, el día de hoy les voy a decir, yo estoy forrando un lápiz porque, bueno, ya sabes que los chicos están listos para ir a la escuela y las mamás van a reciclar. Exactamente. Entonces vamos a forrar un lápiz para que, bueno, ellos puedan poner su piececita. Hoy necesitamos un color naranja, color café y negro. Perfectamente. Ya tenemos aquí una esferita que yo hice solo para que quede redondita y vamos a hacer un osito. Entonces, algo bien sencillito. Ya tengo las orejas. Vamos a poner la parte de en medio de la oreja en color naranja. Estamos poniendo adhesivo en este momento. Exactamente. Vamos a poner un poquito de adhesivo. Mira, le vamos a poner color para que se vean bonitas las orejas. La verdad es que ustedes pueden hacer muchas cosas. Hay que reciclar, hay que darles una vista diferente a nuestras cosas. También lo que vamos a hacer es hacerle una boquita. Mira, aquí ya con la pura esferita ya tenemos listo el osito. Perfecto. Ahora vamos a poner las orejitas de los lados. Ustedes tienen que checar perfectamente dónde las vamos a colocar. Mira. Ahí está. Esto bien rapidito, rapidito podemos trabajarlo para que se vaya viendo nuestra pieza. Entonces, ya tenemos, exacto, ya tenemos aquí las orejas. Vamos a hacer una esferita más pequeñita que esto para ponerle la nariz. Entonces, la naricita la vamos a hacer como una perita bien pequeña y la vamos a colocar. Ustedes en casita vayan trabajando, vayan haciendo y creando muchísimas cosas. Mira, vamos a dejarla aquí. Y bueno, vamos a poner unos ojitos, dos bolitas bien pequeñitas. Ajá, pueden ser cafés o negras, como quiera cada quien. Y yo se las voy a poner muy pegaditas. A la nariz. A la nariz. Entonces, aquí, mira, vamos a ponerlas. Ve que rapidísimo. Vamos a terminar. Y yo voy a hacer un agujerito en la parte de abajo para poder colocar nuestro lápiz. Mira, aquí. Excelente. Vamos a poner el lápiz. Y entonces, ya todas las mamás pueden tener un lápiz ya bien remozadito. Excelente. Adriánita, tu número telefónico y redes sociales para hacer esas maravillosas cosas. Para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones, invitamos a todo nuestro hermoso público de Radio Asir, que se enlace con nosotros por medio de nuestro Facebook, nuestra página www.arribacorazones.com.mx.net. Y estamos en YouTube para que nos llamen, participen, hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Toda la gente a comunicarse aquí al 3330-1106. Y yo en estos momentos despido a Radio Asir 850M. Muchísimas gracias a todo nuestro hermoso público. Usted tiene una cita con nosotros mañana a partir de las 11 de la mañana, pero siga con nosotros en Facebook. Vámonos. Adelante con esto. Despedimos. Y nosotros tenemos estos mensajes para todos ustedes. ¿Qué es para ti un cuaderno? Para mí un cuaderno es una extensión de lo que yo soy como maestra. Por eso me siento segura recomendando la calidad de Norma Color 360. Nuevo Norma Color 360 con 360 grados de color para que identifique sus materias y desde cualquier ángulo. Con cosido Duralink que lo hace más resistente. No necesitas forrarlo y trae espacio para marcar. Estoy comprometida con el futuro de México y Norma Color me ayuda a mi propósito. Si se trata de cuadernos con color, pide Norma Color 360. Justo antes de las 9, Meganoticias con toda la información nacional. Y a partir de las 9.20, todas las noticias locales. Meganoticias por Megacanal. ¿Qué es para ti un cuaderno? Para mí un cuaderno es una forma de decirle a mi hijo que lo quiere. Las maestras recomiendan Norma Color y eso es lo que yo les compro. Nuevo Norma Color 360 con 360 grados de color para que identifique sus materias y desde cualquier ángulo. Con cosido Duralink que lo hace más resistente. No necesitas forrarlo y trae espacio para marcar. Yo no sé todo por los hijos, por eso les doy Norma Color 360 para que salgan adelante y sean personas de mí. Si se trata de cuadernos con color, pide Norma Color 360. Regresamos mis muñecas, mis muñecasos. Bueno, pues es bien importante que sepa todo nuestro hermoso público que nos vea a nivel nacional, que se enlacen con nosotros en nuestro Facebook porque son dos horas consecutivas del programa de Arriba Corazones en nuestra página www.arribacorazones.com.mx.net. ¿O no es cierto, Luis Enrique? Si tienes toda la boca llena de razones, estamos encantadísimos. Recuerden que nos va a encontrar en Facebook con el programa Arriba Corazones, nuestra página oficial www.arribacorazones.com.net o .mx. Así mismo también al 3330106, Twitter e Instagram y también en YouTube nos va a encontrar con un programa Arriba Corazones. Haga sus preguntas al 3330106, ya lo sabe, fascinadísimos. Tenemos muchos regalos, si no los hemos dicho. Participación del público, Margarita Hernández de Veracruz, la mandamos a saludar, un aplauso. Dice, nos manda a saludar, le encanta el programa Felicidades al joven que hace la imitación de María Félix. Ay, le gusta María Félix, al ratito viene la señora, porque viene recargada, que dice que es el sol, la lluvia, que el traje de baño se lo puso. Ahorita vamos a ver a María Félix en acción. Trae unas uñas, ah, qué cosa. Guapísima. Me dijeron que se está peleando afuera, que por qué no le quieren dar estacionamiento. No la dejan entrar, ella, bueno, le está hablando a los guardias, entonces está haciendo un complot ahí totalmente. Loli, nos manda a saludar. Hola, buen día, siempre los seguimos, corazones, los felicito por hacer un programa excelente. Les mando saludos también a la reporterita Naomi. Naomi, la reporterita también. Y a todos los reporteritos de Arriba Corazones, muchos. Lorena Zapata, hola, corazones, muy feliz día, siempre los veo por Facebook, muchísimas gracias. Andele, gracias. Mari Rosas, hola, muy buen día, siempre los escucho y los veo por medio de Facebook, muchísimas gracias. La señora González nos habla de Sonora, que le encanta el programa de Arriba Corazones y se está enlazando por medio de Facebook. Un aplauso. Gracias. Nos encanta, nos encanta. Siempre bien activo, recuerden Facebook, programa Arriba Corazones, YouTube, en todas nuestras redes sociales, encantadísimos. Hoy al ratito viene Gaby, Gaby, haga sus preguntas de las cartas españolas, entonces inmediatamente yo les estuviera haciendo mis preguntas. Eso es bien importante, que sigan llamando, que sigan participando, no les den miedo mandar su pregunta por Facebook, porque está Erick contestando, está sacando toda la participación de nuestro hermoso público. Entonces ya en estos momentos despedimos nuestro enlace, nuestro bloque a nivel nacional. Gracias. Gracias a todo nuestro hermoso público, que se la pasen, pero muy bien. Mañana tienen una cita con nosotros aquí en Megacable, en Arriba Corazones, a partir de las 11 de la mañana, vámonos. Y bueno, pues yo me voy inmediatamente con el doctor Gilberto Martínez, nuestro psicoterapeuta, más bien terapeuta de parejas, que está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Hoy un tema a tratar muy interesante, fíjense bien. La relación con la suegra, qué bárbaro, doctor, ¿cómo estás? Ah, qué tal. Bienvenido. Gracias, Ceci, como siempre, pues un placer estar aquí contigo y con tu amable auditorio. Así es. El tema de hoy, entonces, relaciones con la pareja, con la suegra, con los hijos, o qué pasa. Fíjate que hay un asunto ahí muy importante, culturalmente, tradicionalmente, es una relación que no se ha podido establecer de una manera natural positivamente. A veces, no quiere decir que todas las relaciones con la suegra sean malas, sean negativas, pero a veces puede ser que haya conflictos, haya problemas debido a diferentes causas. Y es más factible que el problema sea con la nuera. Muchas veces la suegra se lleva mejor con el yerno y no hay tanto problema en establecer sus límites y en establecer sus diferencias. Pero con la nuera sí existen algunas situaciones en las cuales podemos mencionar algunas causas principales. Por ejemplo, a algunas suegras les cuesta trabajo aceptar que su hijo es un adulto independiente que debe tomar sus propias decisiones. También, muchas veces está acostumbrada a ser ella la que protege a su hijo y teme que su nuera no lo cuide o lo atienda como ella lo hace. Otra de las causas también es que se siente celosa al ver que para su hijo otra mujer es más importante que ella. También, algunas suegras se sienten inseguras de perder a sus hijos o a su hijo varón cuando este ha sido su apoyo debido a que ella solo está física y emocionalmente para él. Y esto es debido muchas veces porque la historia de muchas de nuestras familias es historia de familia, no de pareja. Entonces, muchas suegras no tienen el apoyo, hay veces que no está físicamente su pareja, su esposo, pero hay veces que no está emocionalmente. Y entonces se queda, es una situación muy dura, muy difícil, muy especial que vive la suegra al estar sola afectivamente. Y entonces se conecta de una manera muy intensa con su hijo y por lo tanto problemas con la nuera. Otra de las causas es cuando su hijo es el último en salir de su casa y entonces la suegra se enfrenta a lo que es el nido vacío y que esta es una etapa difícil porque pierde el rol que le determina como central y ocupa una parte importante de su vida. Entonces, pues muchas veces también eso es algo importante mencionar que el hijo viene a llenar toda la vida, toda la vida emocional, toda la vida, la vitalidad de la suegra, de la mamá. Y entonces con esto puede haber problemas en esa relación. Tiene toda la razón, doctor, pues están acostumbrados, es la educación que te da tu mamá y que va a ser suegra. Entonces vas a traer a tu esposa, imagínate nada más, puede haber muchos conflictos en sí. Así es. Porque la suegra dice que a tu hijo no le gusta comer la sandía con huesitos, que tienes que quitarle la sandía, a la sandía los huesitos, las semillas o la fruta, X cosa, ¿no? Sí. Que en ocasiones suele suceder. Sí, efectivamente, el nuevo sistema familiar, el hombre y la mujer que se casan y que van a establecer una nueva relación de pareja, tienen que crecer en medio de dos sistemas familiares ya establecidos. Exacto. Y entonces, pues bueno, en ese sentido, la suegra le lleva a la nuera, pues años de experiencia, de conocimiento. Y ha habido una tradición que, bueno, eso no es tan saludable. El hecho de que la suegra le diga a la nuera cómo le gusta a su hijo que le planche las camisas, cómo le gusta que cozan el arroz, cómo le gusta que le sirvan la sandía. Así es. Entonces, el hijo muchas veces no aprende a que está con una mujer diferente, que su mamá cocinaba con un sazón, pero su esposa va a cocinar con otro sazón. ¿Hay remedio para todo esto? Sí, 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 sí hay remedio para todo esto. Y si hay una situación conflictiva, lo mejor es hablar claramente, sentar las bases, que haya un respeto en la relación de nuera con su suegra, que se puedan poner límites claros y precisos sobre hasta dónde, no tienen por qué competir las dos por el mismo hombre. Va a ser muy diferente. Todo eso sí se puede llevar a cabo a un buen término, sabiendo que es una relación que puede inclusive llegar a ser muy vital, que puede llegar a ser respetuosamente y con sus límites claros, puede llegar a ser una relación muy agradable y sobre todo que contribuya a una relación familiar mucho más vital. Así debe de ser, doctor. Y si se necesita algún tipo de apoyo, nos podemos comunicar con usted. ¿A qué teléfono? Con muchísimo gusto. Mis teléfonos es el 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Y estoy en sus órdenes con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Felicidades. Igualmente, gracias. Gracias por este tema. Oigan, vámonos inmediatamente a sentir el sabor con Coca-Cola. Coca-Cola está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y tenemos una promoción especial a nivel local, nada más. Fíjese bien, su empaque retornable de dos litros y medio cuesta tan solo 23 pesos. Así podrás compartir su gran sabor en estas vacaciones con toda la familia. Y siempre ten en tu mesa Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Quieres tomar clases en silo musical, de guitarra, piano, canto, teclado, violín, saxofón, flauta y mucho más? Pues a llamarle inmediatamente al licenciado César Flores porque estas clases son teórico práctico 50% y 50%. A llamar en estos momentos porque hay una promoción especial para ustedes. 33-186-34-297 y 33-138-36-424. Clases de silo musical para todo nuestro público. Vámonos al otro lado del estudio porque ya está listo Luis Enrique en la sección de belleza con Vero Sainz. ¡Adelante! ¡Belleza! Encantadísimos, gracias César. Estamos fascinados porque estamos con Vero Sainz que tenemos peluquería y belleza. Muchas cosas que usted puede encontrar ahí en su estética porque tenemos lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a hablar y darle la bienvenida a nuestra guapísima Vero Sainz, cabello largo, guapísima. ¿Cómo estás? Hola. Eso guapa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, aquí visitando el programa padrísimo otra vez. Oye, traemos consejos maravillosos, de verdad. Si usted quiere cambiar su imagen, dice, oye, me quiero cambiar el color de cabello, quiero saber si realmente me queda o no. Mire, tenemos los mejores consejos, así que vamos a llevar a cabo todo esto. Pero, ¿qué traemos el día de ahora? ¿Arcoiris? ¿Te suena algo así? Arcoiris. Hoy traemos una técnica súper divertida, llena de colores y se puede decir que es un maquillaje para tu cabello. Vean, además, estamos viendo aquí ya las imágenes. Estas son las nuevas tendencias que hay, muy coloridas. Qué padre está esto. Es como un arcoiris. Ese es un arcoiris o se le llama también unicornio. Unicornio. Claro, la puedes. Oye, está fabuloso. ¿Es difícil de hacer este tipo de técnicas? Sí, no es difícil, pero sí tenemos que tener una secuencia y una buena estructura para diseñar esto. Esto es más diseño que nada más poner color. Efectivamente. Pues estamos platicando un poquito de esta técnica que estamos utilizando porque viene muy fuerte. Así que si tú de verdad no sabes con quién hacerlo, no te vayas ni te pierdas. Anota el número telefónico de Veroscience porque ahí te van a dar las mejores recomendaciones. ¿Tú me recomiendas qué hacerme sobre mi cabello? Claro que sí. Nosotros diseñamos, ¿no? Más bien nos encargamos de hacer diseño de imagen y también de asesorarte sobre los colores que te quedan y lo que podemos hacer en tu cabello. Y si usted tenía dudas, señora, pensó, nada más nos va a presentar unas fotografías. No, se equivocó. Aquí traemos las cosas en real. Así que vamos a ver. Miren esta modelo guapísima que traemos. Vean el antes, la transformación y ahora vamos a ver el después. Este es el momento donde decimos, platícanos todo lo que hiciste con ella. Bueno, pues con Camila llegó con nosotros con este cabello rubio y quería algo de colorcito. Entonces le propusimos trabajarle varias tonalidades, ¿no? Ahorita la vamos a ver. Ahí estamos viendo todavía el antes. Vean nada más para que vean el largo de un lado del costado y en la parte de atrás. Y ahora sí, chicos, uno, dos, tres, que parezca por arte de magia. Ahí está el cambio de imagen, lo que estábamos diciendo en nuestro arco iris. Pues mira, aquí ya mezclamos tanto cálidos como fríos. Aquí ya no hay reglas, que o solo cálidos o solo fríos. Exactamente. Bueno, vamos a dar vuelta, Camila, para que te vean atrás. Entonces aquí viene una mezcla de verdes, azules. Vean nada más. Ahí están los verdes. Morados. Que dices, oye, quiero que el cabello se me vea medio rubio. Lo agarramos y se va a ver así como aquí. Impactante, ¿cierto o no? Sí, lo vas a ir cambiando. Vean, ah, de verdad. Y así ya tenemos el rojo. Está padrísimo, ¿verdad? Un cuerpo en este tipo de colores es magnífico. Ahora tenemos una chica que también trae un cabello impactante. Sí, Ale, lo que hicimos con ella es darle un baño de color en tonos uva. Eso, muy bien. Entonces aquí tiene un poquito de destellos uva con plateado y el rubio que ella traía, porque ella traía un rubio muy parecido al mío, un poco más claro. Perfecto. Entonces cambiamos. Y logramos este efecto. Sí. Que está de temporada, ¿verdad? Y aparte la chica no se atreve en hacérselo, pero sí se lo recomendamos que lo haga. En el claro, pues puede ser en tonos uva o puede ser un tono azul o puede ser un tono rosado, que es lo que estamos haciendo en los muy claros. Oye, y en los niños también se vale jugar, porque aquí tenemos a León. León, ¿cómo estás? Bien. Oye, platícame, ¿quién te hace el diseño? ¿Quién te hace, quién te aconseja? Dime la verdad. Nadie. Nadie. O sea, tú te lo haces solo. ¿Tú te lo inventas? O sea, sí. ¿Tienes miedo a hablar en micrófono? Dile, sí, yo me lo invento, mi estilo de peinado y de color. Dile qué color. Sí, yo me lo invento. Oye, ¿qué color dijiste? Yo quiero este tipo de color. Dije rojo, naranja y un poquito de rojo. ¿Qué tal, señores? Así que los niños piden totalmente la actualización en colores. Aquí, ¿qué fue lo que trabajaste con León? Con León manejamos un arco iris en cálidos, que sí, como él lo pidió, el rojo, el naranja y un toque de rosa. Pues está fabuloso, sobre todo se ve muy fresa, se ve muy chic. Y aquí tenemos otra guapísima, platícanos de esta niña tan hermosa. ¿Qué fue lo que trabajaste con ella? Ven atrás. Mira, en ellas también manejamos varias tonalidades, desde un rosa, naranja y un poquito de rojo para darle... Pero está padrísimo porque es como un doble efecto. Ahora vamos a voltearnos del otro lado. Una, dos, tres. O sea, aquí no tenemos nada más un destello de color rubio. Y una, dos, tres, volteamos del otro lado. ¿Qué tal? Guapísima. Oye, grandes consejos. Pásanos promociones, número telefónico, redes sociales. Todo lo que queremos aprender contigo. Yo tengo algo pendiente. Claro, claro. Te pasó la producción, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya vamos a diseñar algo. Imagen para Luis Enrique. Ahora sí que dinos todas las promociones que tienes. Bueno, contamos con varias promociones, pero especialmente para Arriba Corazones tenemos el 20% descuento en todos los servicios. El día que hagan su cita se les respeta su descuento. Así que marquen, por favor, al número telefónico de Vero Sainz. Sigan en sus redes sociales, por favor, compartan su página y va a encontrar lo mejor de lo mejor. Que también para los hombres, ¿verdad? Muchísimas cosas espectaculares. Muchísimas cosas, sí. Para los hombres tenemos grandes servicios como barbería, tenemos color, tenemos faciales, tenemos todo. O sea, salen cambiados totalmente. Salen guapísimos. Pero muchísimas gracias nuevamente a tu número telefónico y redes sociales. Sí, mira, el teléfono es el 3645-0994 y me encuentras en redes sociales como Vero Sainz, peluquería y en Instagram y en Facebook. Y todo, ¿verdad? Chicos, los invito a que se hagan para atrás, tres pasos. Ok, aquí con este ritmo nos vamos a ir modelando para allá, ¿les parece? Uno, estamos en la pasarela de Vero Sainz y una, dos, tres. Y con esto nos vamos con César y al otro lado de César. ¡Vámonos! Muchísimas gracias, Luis Enrique. Bueno, pues vámonos inmediatamente con el Dr. George, porque el Dr. George a partir de hoy tiene todas las primeras consultas totalmente gratis el día de hoy. A partir de mañana tenemos las consultas dos por uno. A comunicarse inmediatamente con el Dr. George, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Comunícate inmediatamente al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. ¿Y vámonos a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional. Un producto 100% mexicano, Tapatío. Comuníquese al 3823-1738, 3823-1738, Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Hoy les tengo dos grandes personalidades aquí en Arriba Corazones que nos acompañan. Mucho ojo, mucho oído de todo lo que nos vienen a decir, de lo que nos vienen a invitar también para todo el público de Arriba Corazones. Hoy tengo a Carlos Esqueda, actor. Un aplauso para Carlos Esqueda. Guapísimo, mi muñeco. Bienvenido, Carlos. Greñudo, greñudo. Greñudo, pero te ves muy guapo, mi muñeco. Y con esa barba, mejor. Mira, mucho contraste hoy. Demasiado contraste, Roberto. Demasiado pelo, escaso pelo. Y un director, pero qué director, Roberto Espejo, hoy aquí en Arriba Corazones. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Qué bárbaro. Es director en esta ocasión, pero es un maravilloso actor de cine y de teatro y de centro nocturno. Actor de todo. Por eso lo escogí como director de Catarsis. Qué bueno. Felicidades. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias por invitarme, Carlos, pero yo creo que me invitó porque dijo, es el único que me entiende. Sí, ¿y sabes por qué dice esto, Ceci? Porque venimos a invitarlos al monólogo Catarsis. Es una historia que escribí a partir de un suceso de depresión muy fuerte que tuve hace algunos años que me llevó a un intento de suicidio y que lo convertí en un monólogo porque los escritos que me ponía el psicólogo a hacer Catarsis, después los leí y consideré que era una historia muy prudente para que todo el mundo la escuchara y supiera el dolor tan grande que puede sentir una persona cuando pierde la fe y las ganas de vivir. Y eso es Catarsis. Oye, va a ser maravilloso hacer eso. No, además lo que ha vivido totalmente, Carlos, a mí se me hace muy interesante porque realmente está latente ahorita aquí lo que estamos viviendo actualmente y sobre todo con los jóvenes, Carlos. Sí, claro. Imagínate todo el proceso que tiene que atravesar una persona. De por sí estamos llenos de problemas, ¿no? Este mundo está lleno de problemas todos los días. Y más cuando no eres consciente de una realidad, del contacto, del cariño, que careces de cosas importantes, automáticamente el corazón se pone triste. Pero lo más delicado es que todo el mundo lo vive a puerta cerrada. A veces en nuestra casa puede haber gente que está intentando suicidarse o que está pensando en la posibilidad y no nos damos cuenta. Entonces, en Catarsis trato de explicarle a todo el mundo cuáles son las alertas para poder reconocer las tristezas en la gente, lo que se siente cuando dejas de creer en Dios, cuando dejas de creer en ese ente que nos sostiene en este mundo. Hasta en ti mismo cuando dejas de creer en ti mismo. Se aíslan. Fíjense que para mí fue muy... También ha sido una catarsis para mí porque te das cuenta que a pesar de tener este gran cercanía con mi amigo Carlos, nunca nos dimos cuenta ni sus amigos ni sus familias alrededor de lo que él estaba pasando, del duelo que estaba sufriendo, la lucha interna que tenía. Yo me di cuenta hasta después, mucho después. Yo sospechaba algo, pero hasta que escribió Catarsis y me la leyó, dije, Carlos, ¿qué hiciste? Porque estábamos trabajando juntos. Yo estaba lleno de trabajo, lleno de... A ver, trabajabas tú y traías... Todos los días, traía un montón de cosas. Prácticamente, perdón que te interrumpo, una vida prácticamente normal. Te lo digo porque... Normal. Tú lo veías normal. Él puede decir lo que él sentía, lo que él luchaba dentro, pero lo que nosotros... Percibían. Percibíamos era todo normal. Estábamos trabajando juntos, estábamos siendo teatro cabareles, estábamos escribiendo, estábamos produciendo y nunca nos percatamos nadie. Yo creo que un suicida, de verdad, lo que menos quiere es que la gente se dé cuenta de sus intenciones. Por eso yo siempre hablo de que si alguien dice, me voy a suicidar, a ver si es cierto. No es cierto. Porque nunca lo hacen. El verdadero suicida nunca lo dice, no más lo realiza. Carlos, entonces tú hacías tus trabajos, todo... Sí, yo llegaba a mi casa, me sentía vacío, me sentía vacío y principalmente el asunto fue la pérdida de alegría con mi rollo profesional. Me sentía, sentía que todo el esfuerzo que hacía, tengo 20 años de carrera y sentía que todo el esfuerzo que hacía no tenía frutos, perdía mucho dinero, pues soy productor de espectáculos y estaba en una etapa donde había perdido mucho dinero y decía, ¿qué hago? Trabajando tanto, me siento tan agotado, tan cansado y me tengo que levantar porque estoy lleno de compromiso, la gente ya compró boletos, mis compañeros ya están trabajando y yo no quería vivir. Entonces un día tomé la decisión y lo ejecuté. Afortunadamente recibí una nueva oportunidad de vida y esa es la que me tiene aquí en este momento para poder contarlo, pero lo ejecuté, no estuviera aquí. Entonces es razón suficiente para poder hacer una catarsis como artista y decirle al público, señores, hay muchas cosas por hacer, háblenlo, platíquenlo, acérquense con su gente, hay herramientas. Yo tenía toda una familia, amigos maravillosos, pareja, que después te dicen, ¿por qué me querías dejar? Mi madre me dijo, ¿por qué? ¿Cuándo te he abandonado? ¿Cuándo te he dejado de apoyar? ¿Por qué no me pediste ayuda? Pero el corazón está roto. Es que sentías un vacío. Un vacío nada, te satisfacía. ¿Qué onda? Y después imagínate todo el trabajo para recuperarte, para decirle al mundo. Ahí platicas cómo te volviste a encontrar a ti mismo. Sí, claro, todo. ¿Cómo lo intento? ¿Cómo es el proceso? Y luego llegas a tu casa después de haber fracasado y ahora, después viene la ironía, porque también la obra tiene algo de ironía, ¿no? Ni para esto sirvo. Y viene peor el trabajo, ¿no? De recuperarte y recuperar la fe. Oye, Carlos, ¿cuáles son los síntomas así en específico? Tú que lo viviste, saliste de esto, vas a presentar este monólogo que es muy importante y sobre todo se los recomendamos a toda la familia, a los jóvenes que están pasando etapas muy difíciles también. ¿Cómo empezaste? Con el cansancio, el agotamiento. ¿Como fue una fatiga crónica? Sí, fatiga crónica, pero además de perder la alegría de hacer lo que más te gusta. Yo, si hay algo que amo, es mi carrera, ¿no? Mi trabajo como actor, mis ensayos, mis shows. Y cuando ya estaba sintiéndome incómodo en eso, decía, es que algo está pasando porque decidí que esta era mi prioridad en la vida y ya me daba flojera. Y decía, qué flojera ir a ensayo, qué flojera ponerme a escribir. Tengo show tal día, ya no me genera emoción. Y regresaba a mi casa y ya esperaba que se acabara. Y era triste. Hasta que dices, ya, ya me quiero ir y me quiero ir. ¿Y quién te ayudó a hacer esto? ¿Tú solito te diste cuenta? No, no, no. Ya cuando regresas y tienes una nueva oportunidad, toda tu gente se arrima y te dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dijiste? Aquí estamos, tu pareja. Dice la pareja, pero estaba durmiendo contigo todo el tiempo y no me daba cuenta. ¿Por qué no me pediste ayuda? Entonces, esto envuelve a todo el entorno, amigos, familia, pareja. Es muy doloroso. Y la intención de Catarsis es que todo el mundo nos pongamos alerta porque podemos tener un hijo al esposo o a la esposa que se quiere suicidar. Y en mi caso, recibió una nueva oportunidad, pero hay quien no la va a recibir. Exactamente. ¿No? Hay quien va a amanecer y ya no lo vas a tener. Que vas a llegar hasta el tope totalmente. Sí, sí, sí. Porque dentro de la etapa del suicidio te llegan los duelos. Exacto. Y te llega más el duelo del coraje, yo siento. Sí, exacto. Y además, después viene el trabajo en conjunto, porque no nada más tuve que salir solo yo. La familia también, hasta culpas, ¿no? Perdonarse a sí mismos de culpas que ni siquiera tienen, pero se sienten responsables. Te involucras. Oye, de esa gran oportunidad que volvís a tener, ¿cuánto eres feliz del uno al diez? Como diez, once. ¡Eso! ¡Muy bien! Acabo de llegar de un viaje por el Medio Oriente y mi amigo Roberto fue testigo de, ha sido testigo de cómo vivo la vida. La verdad es, ha sido maravilloso. Además, yo creo que es reencontrarnos nuevamente como amigos. Carlos, Esqueda y yo que ya tenemos como catorce, quince años de ser amigos. Pero es volverte a reencontrar, ¿sí? Volver a encender esa llama de amistad que a veces, muchas veces por el trabajo, las prisas, te aislas hasta por un teléfono, por un celular te estás aislando, que eso es mucho lo viven los jóvenes. Ahorita nuestras reuniones son de ir a tomarnos un tequila o un café, pero vernos a la cara y no de irte a sentar a un café con tus amigos y estar viendo el celular y hablándote con un texto. Exactamente, tienes toda la razón. Esto que estamos haciendo aquí es un regalo de la vida, ¿no? Estar en este estudio con toda la gente, viéndonos a los ojos, que el público nos esté escuchando, es un gran regalo ahora para mí. Y antes era de, voy a entrevista, ya me voy, adiós, gracias, papá, papá, ya me... Y ahora esto es un regalo, verlos a ustedes. Se disfruta. Y quiero que el público sienta a partir de la catarsis que aprendamos a vivir, porque todo es un regalo que nos fue dado desde que nacimos y no tenemos ningún derecho a apresurarlo. Todo llega en su momento, exacto. Pero el trabajo, el esfuerzo, las tristezas nos hacen perder esa visión. Pues el monólogo pasa a ser también aparte de una conferencia. Sí, es un espejo para todo el mundo. Para mucha gente. Es parte de... O sea, el monólogo en sí ya es la conferencia, se puede decir. Estamos enseñando un pedazo del corazón de Carlos, de lo que vivió. Y es una montaña rusa de emociones toda la catarsis. Madrísima. Porque no nomás es entrar a la profundidad de un túnel, sino de repente estás en el túnel y de repente ves el destello de luz y de vida. Y también hay ironía, también hay comedia. O sea, todo lo que conlleva el vivir. La vida. Exactamente. Eso es. Catarsis, ¿cuándo se va a presentar? 3 de septiembre en el Teatro Diana. Yo estoy completamente agradecido primero con ustedes y feliz con el universo, porque es el primer monólogo tapatío que llega a un foro tan importante. ¿Sabes? Para una persona y un director local, llegar a un foro tan importante y tratar de meter dos mil personas. Ese es un regalo de la vida. Claro. Que creo que me lo merezco por aceptar la alegría de vivir. Exactamente. ¡Bravo! Si ya saben, 3 de septiembre, Teatro Diana, es 6 de la tarde. 6 de la tarde. Tenemos pases para nuestro público que nos están regalando. A marcar aquí al 33 30 11 06 17 400 906. Si me callas bien, ahora te adoro. Muchas gracias. Por ser real, por dar tu verdad, que eso es bien importante, que es muy difícil. Que me costó mucho. Imagínate todos los miedos que fueron. Si lo dices, puedes perder credibilidad, puedes perder fe, puedes perder público, pero también puedo ayudar a mucha otra gente. Y ha ocurrido realmente. Pues estás muy bonito, muy guapo mi muñeco. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Gracias. Que les vaya muy bien. Felicidades, mis muñecos. ¡Un aplauso! Gracias. ¡Bravo! Bueno, vámonos con Luis Enrique y con Gaby Gaby a las Cartas Españolas. Vámonos con ellos. Cartas Españolas. Muchas gracias. Estamos encantadísimos, de verdad, en esta sección maravillosa. Que toda la gente está haciendo sus preguntas. Te damos la bienvenida, Gaby Gaby. ¿Cómo te va a hacer la nueva etapa? ¡Guau! Te va a ir súper bien. Vas a estar de moda en el amor y les va a ir excelente. ¡Felicidades! Va a haber mucha comunicación entre ustedes y hay una sorpresa que te espera con ella, ¿sí? Les espera mejoras de dinero. ¡Excelente! Laura Elizabeth Castro Ortega de Zapopan dice, ¿cómo me irán el amor, la salud y el dinero, Gaby? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Ok, Laura. Dicen las cartas que tú vas a tener tres días, tres meses, tres años de felicidad. Sin embargo, traes algunas envidias, ¿sí? Tienes que superar esas envidias y ser positiva. Por supuesto, también traes la sorpresa de un embarazo de una persona muy cerca que no te agrada, ¿sí? Tú con mucho triunfo. ¡Qué barbaridad! Erika Jiménez de Zapopan dice, ¿cómo me va a ir en mi relación con mi esposo? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que tu esposo es muy alegre. Es una persona que confía mucho en ti y tú tienes algunas desconfianzas, ¿sí? Tienes que superar también eso. Te espera también viajecitos, te espera dinero, te espera triunfo y te espera un negocio importante, ¿sí? Creo que con tu esposo. Van a hacer la compra de algo importante. Mucho amor, mucha entrega de los dos. ¡Felicidades! Excelente. Ofelia Ortega Barajas dice de Zapopan, ¿cómo me va a ir en la salud y sobre todo en lo que tengo pensado comprar? Ok, mira. Ofelia, te dicen las cartas que tú vas a tener la sorpresa de algo que vas a comprar importante, ¿sí? Y muy bien. Tienes también mucho triunfo, traes un año, traes sorpresas, traes negocios, traes muchas cosas, pero también traes envidias. Tienes también una boda en puerta y, por supuesto, te recomiendo mucho tener negocios. Perfecto. Eugenia Ortega de Tijuana dice, ¿qué pasará con mi hija y yo cuando se arreglarán las cosas? ¿Qué me dice el tarot? Aquí dice que te faltan dos días, dos meses, dos años, pero se solucionará el problema con tu hija. Te viene lo suficiente solamente, pero pues ¿para qué quieres más? Te vienen tres años de felicidad, arreglarás todos los problemas, les costará mucho trabajo. ¡Qué barbaridad! Hay que ponerse positivo. Sí, creo que aquí no eres tú, probablemente es tu hija, ¿sí? Les recomiendo Talismán para el amor. Excelente. Laura Bolaños de Long Beach, California, dice, quiero saber si estoy en lo correcto rompiendo lazos con mi familia o qué me recomiendan las cartas españolas. Las cartas dicen que tú tienes que bajarle tres rayitas a tu radio, ¿sí? Sí tienes problemas, pero lo superarás. Te irá muy bien económicamente. Económicamente te irá fabuloso. Te espera también el amor. Hay un hombre que estará muy enamorado de ti y eres muy alegre, muy constante, pero enojona. Excelente. Dice Katia Sánchez de Córdoba, Veracruz. ¿Cómo me va a ir en el amor este año? ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver, Katia, este año te dice que tendrás una sorpresa. Conocerás a una persona muy importante que te ayudará mucho en cuestión de trabajo, de negocio, ¿sí? Tendrás también algunas envidias. Las amistades a ti te envidian, sobre todo las mujeres. Tienes también la sorpresa de un hombre muy enamorado de ti con mucho triunfo y para ti se te va a dar el hogar, una casa nueva. Felicidades. Perfecto. Susana, quiero saber si voy a regresar con Jorge y para cuándo será. ¿Qué me dicen las cartas españolas? A ver, Susana, vamos a ver. Aquí dice que tienen ustedes algunos contratiempos, algunos enojos. Los dos son iguales, ¿sí? Es difícil que vuelvas. Sin embargo, tendrás un motivo o una posibilidad de que vuelvan tres días, tres semanas, tres meses, sí con mucho triunfo. Felicidades. Hay que cuidar esa relación. Los dos son iguales también. Perfecto. María Pérez dice, va a tardar mucho en estar bien conmigo mi esposo y tardará mucho en darse cuenta de que es mala onda su hermana. ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, aquí te dicen las cartas que sí, que tienes un problema grande. Él desvía dinero para otros lados. Probablemente si pusieras tierra por medio de un viajecito, te iría muy bien. No llores tanto. Hay que ponernos en positivo para que todo lo bueno llegue, fluya, para que tú logres el amor. Te recomiendo talismán. Al final te veo amor. Yo te recomiendo talismán para el amor. Excelente. Aurora Ramírez Cano de Zapopan pregunta si está embarazada. A ver, Aurora, aquí dice que probablemente sí estés embarazada pronto. Has tenido algunos contratiempos. Tendrás que visitar al doctor, pero con mucho triunfo. Te veo también una fiesta muy bonita, una celebración. Te veo viajes, te veo familia. Y qué barbaridad. Hay una persona que está preocupada por ti. Creo que es, no sé, probablemente tu esposo, tu pareja. Excelente. Gabi Gabi, número telefónico, redes sociales. Anote su número telefónico porque también atiende vía internet. Es el 3311-7651-17. Gabi Gabi Pegado es mi Facebook. Y recuerden, atiendo por internet. Excelente. Gracias, Gabi Gabi. Nos vemos a la próxima. Y nos vamos con César. ¡A la otra lado del estudio, chicos! Vámonos a los regalos porque Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tenemos muy buena cartelera para todo nuestro hermoso público. Hay que disfrutar de estas vacaciones en Cinemex, la magia del cine. ¿Y qué les parece que hoy es Martes de Glamour en la Arena Coliseo? ¡Ay, es impactante! Vamos a gritarle duro a los rudos porque en esa ocasión se va a poner de ojo de color de hormiga porque va a estar impactante. Recuerden que estamos en Medrano 67, Arena Coliseo de Guadalajara. Martes de Glamour, llamen ya. Y vámonos a Tapatío Tour a visitar toda la zona metropolitana, Claquepaque, Guadalajara, Tonalá, Zapopan, todo lo que ustedes quieran, solamente en Tapatío Tour. Tenemos pases dobles para que marquen aquí al 33 30 11 06 y se integren a nuestro Facebook. Manden información que quieren ustedes un boleto. ¿Y qué les parece si nos vamos a Bolerama Tapatío? Bolerama Tapatío, hacer chuzas totalmente. Está padrísimo, de verdad. Recuerda que vamos a regalar una línea en la cual se incluye 24 tiros. Ponte atento, anota el número telefónico y participa con nosotros también en nuestras redes sociales. Recuerda que nos vas a encontrar en Facebook como programa Arriba Corazones. Y les tenemos una sorpresa por parte de Paola García, Luis Enrique. ¡No, hombre! ¡Qué bárbara! ¡A qué cosa, chicos! ¡Qué nada más lo que tenemos! Oye, esta película que está padrísima, ya están todos los cines, porque se llama Dunkerque, ya están todos los cines. Fíjate que en la plena Segunda Guerra Mundial, ciertos de miles de británicos y tropas aliadas se encuentran rodeados de las fuerzas enemigas en la ciudad francesa de Dunkerque. Atrapados en la playa, en el mar, a sus espaldas se enfrentan a una situación imposible mientras el ejército contrario se acerca. La película relata de la operación Dinamo. Ya no me platiques más. Ve esta valija que tengo. ¡Qué hermosa! ¡Qué cosa tan más bonita! ¡Playeras, valija y tengo un reloj de bolsillo, mis muñecas! ¡Qué cosa! Vamos, dale vuelta, dale vuelta. Eso, eso, eso. Ahí está. Para que ustedes se lo lleven en estos momentos, marquen aquí al 33 30 11 06. Se integren a nuestro Facebook. Recuerden que estamos en vivo. Manden sus mensajes, inscríbanse inmediatamente, porque estos regalos se van hoy. Exacto, hoy, hoy se van, señores. Ya comunícate inmediatamente a 33 30 11 06 en Facebook como programa Arriba Corazones. Muy bien, un aplauso, Paola. Muchas gracias. Y bueno, les quiero recordar que la UNIVA, la Universidad Católica, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones con algo muy especial. Un programa que se llama Ya es el momento de que te inscribas a Impulso Profesional. Exactamente, para todas las personas que están trabajando, que dejaron su carrera a la mitad del camino, de verdad, y ya no pudieron estudiar, esa es la gran opción que tenemos. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Comunicarse al 01836 90 900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y Pae en the Sky, los mejores postres. Definitivamente, no hay imposibles. Aquí vamos a encontrar todo lo que tú quieras, besos, de repente hay unos cupcakes maravillosos, los mejores pasteles para regalar o simplemente para disfrutarlo en familia, solamente es en Pae en the Sky. Recuerde que estamos aquí en Guadalajara, en el Centro Comercial Andares, Sotano 2, teléfono 36 11 01 15, Sucursal Providencia, Avenida Providencia 29 26, Colonia Providencia, teléfono 44 44 34 61, Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucería, Sucursal Marina Vallarta y Sucursal Vallarta Centro. Pae en the Sky, presente con nosotros. La mejor forma de vacacionar es irnos a Ciudad Obregón, Un Destino por Descubrir. Efectivamente, es una ciudad de tan solo 90 años, tenemos la mejor gastronomía, las mejores calles trazadas, tenemos va a encontrar tierra, vamos a encontrar la playa, tierra, galadería, comercio, gastronomía, todo en un mismo lugar. 01 800 560 95 00 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón, Un Destino por Descubrir. ¿Qué te parece si nos vamos a la sección de peques con Rael? porque nos tiene una canción para los abuelos. ¡Eso! Sección de los peques. Oye, Naomi, ahorita que estamos hablando de los meses, ¿sabes qué se celebra en agosto? No, dime, ¿qué se celebra? El mes de los abuelos. ¡Guau, qué padrísimo! Cuenta más. Tengo ganas de ir con mis abuelitos, ¿y tú? Ay, yo también. ¿Por qué no le enseñamos a los peques la canción de los abuelitos? Vale. Vale. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. La de un caso. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Quiero ir a visitar a mis queridos abuelos, porque ellos siempre tienen chocolates y caramelos. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Mi abuelita siempre dice, eres igual a tu mamá. Y mi abuelito le contesta, se parece a mí cuando tenía su edad. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Y yo los quiero mucho, pero no por lo que me dan, sino por todo su cariño y su paciencia que no se acaba jamás. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Un besito a todos los pequeños. ¡Vámonos con nuestros abuelitos! Muy bien, Rael. Siga con nosotros aquí al 33 30 11 06 17 400 906. Nuestro WhatsApp está descansando. Mañana ya va a estar libre para todos ustedes, pero usted tiene que lanzarse con nosotros en nuestro Facebook, en nuestra página y en YouTube. ¿Qué le parece? Vamos a tener la segunda parte de Gaby Gaby. Ahorita vamos a tener la sección de jardinería, tendremos la sección también de cocina. Sí, llegó Luis Gerardo. Y hoy viene guapísimo. Yo creo que conviene que llegues tarde. Yo creo que sí. ¡Vámonos a esto! Cuando tus hijos se cortan con una llamada en medio de la noche, te sientes como un héroe que va a la guerra con insomnio. ¿Recuerdas cómo empezó tu carrera en la vida y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí? Pero cuando ves los ojos de la familia que cree en ti, te das cuenta del valor que tiene todo lo que has aprendido. Estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque interrumpir mis sueños es fácil, cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir. Descubre el valor de la medicina. Decídete a estudiar medicina en Univa, la Universidad Católica. Hostalia Hotel, Expo & Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. HostaliaHotel.com ¿Sabías que mientras un pedicudista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George te referimos a una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx ¡Belleza! Pues ya estamos listos y preparados con Charlie en nuestra sección de maquillaje que hoy nos va a dar a conocer un maquillaje pero mire, un maquillaje sí, ligero totalmente. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien aquí. Bienvenido, gracias por acompañarnos, mi muñeco. Muchas gracias. Aquí ya terminé con la modelo, quedó muy guapa para que vean el antes y el después. Lo que realicé fue un maquillaje casual, natural como siempre, resaltando los ojos y la boca muy llamativa. Vamos con la modelo, vamos a ver primeramente cómo llegó la modelo. El antes y el después queremos que presenten, por favor. Bueno, aquí está la modelo ya con el después que hiciste un maquillaje. Oye, es un maquillaje muy natural, ¿no? Muy natural, solamente resaltan los ojos. Perfecto. Y con la pestaña muy llamativa. La pestaña muy llamativa, ¿para qué? ¿Para que el ojo resalte más con el maquillaje? Sí, el ojo se ve más alargado, la ceja muy definida y la piel muy natural. Fíjense, ¿qué tan importante es este tipo de maquillaje? Ahora dime, Charlie, ¿este maquillaje al natural nos sirve también para cualquier tipo de reunión o nada más para estar maquillada, bien vestida, en el trabajo, en fin? No, también les sirve para que lucen de noche. ¿Para la disco? Solamente pueden resaltar un poquito más el ojo con una sombra negra. Ajá. O sea, ¿lo resaltas un poco más el ojo con sombra negra? Con sombra negra. O sombra café. O sombra café, dependiendo cómo les guste, si les gusta más natural el café y si no, más negro. ¿Le hiciste tú el peinado también? No, ya venía peinada. Ya venía peinada. Síguete que este peinado también está, ya debe haber sido por parte de Vero Sainz, pero realmente está espectacular. El maquillaje muy ligero, un maquillaje muy a gusto totalmente y que te puede ayudar para cualquier ocasión. Así es. Perfecto. Charlie, ¿tu número telefónico cuál es para los servicios que ofreces? ¿Qué servicios nos estás ofreciendo? Es el 333-103-4000 y 20% de descuento en maquillaje y peinado. Maquillaje y peinado. Gracias, Charlie. Muchas gracias. ¿Repetimos tu teléfono? Es el 333-103-4000. Perfecto. Muchísimas gracias, Charlie. Y bueno, yo les quiero recordar que Hotel Hostalia está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Hotel Hostalia con 85 habitaciones para su descanso y relajación y cuatro junior suite. Tenemos promociones especiales para las expos, en este mes de agosto. Llamen inmediatamente, hagan mención del programa de Arriba Corazones. 38-80-72-50, Avenida Lázaro Cárdenas, 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Vámonos con Luis Enrique y Luis Gerardo a la sección de cocina. Adelante, ¿qué nos tienen? Muchas gracias. Estamos encantadísimos. Llegó el momento de comer. Levante, chicos. Un grito a los que tienen hambre. Una, dos, tres. Qué bueno que casi no tienen hambre el día de ahora. Vamos a cocinar algo delicioso. Estamos con nuestro chef maravilloso. Él es Luis Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué galán viene, Luis Gerardo. Así me hizo mi mamá. Así me hizo mi mamá y no mi papito, ¿verdad? A eso. Muy bien, Luis Gerardo. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora? Pues hoy vamos a hacer una pasta dúo. ¿Dúo por qué? Porque vamos a usar tanto espagueti como tiritas de calabaza. Entonces vamos a tener dos colores. Dos colores. Así es. Uy, qué rico, de verdad, porque estamos combinando aquí las verduras a un estilo también fido. ¿Verdad, espagueti, parú? Un nutritivo y que tenemos todos en casa. Perfectamente. Ahí tenemos ingredientes. ¿Cuáles son? Vamos a tener una calabaza, 100 gramos de espagueti por persona, una pieza de chorizo, 300 gramos de queso fresco, un pimiento verde y 100 gramos de salsa de tomate. Excelente. Recuerda que estamos haciendo espagueti bicolor. Así que, pasanos a la obra. Paso número uno. ¿Cuál es? El primer paso, vamos a dorar el chorizo. Perfecto. Vamos a quitar el excedente de grasa y con la mitad de la pieza del chorizo que doramos, vamos a licuarla junto con nuestra salsa de tomate. Perfecto. Para que no sea una simple salsa de puro jitomate. Perfecto. vamos a incorporar primero un chorrito de aceite. Muy bien. De oliva, preferentemente, con las calabazas. Esto para darle un saborcito, recordando que la grasa nos aporta sabor. Muy bien. y una pizca de sal. Entonces, simplemente vamos a revolver para que se incorporen los sabores. Muy bien. Por otra parte, vamos a poner en un bowl tantito espagueti. Perfecto. Ahí estamos poniendo el espagueti que ya está previamente cocido. previamente cocido de seis a ocho minutos, tarda más o menos una vez de que rompió el bowl en cocerse el espagueti. Perfecto. Y vamos a incorporarle nuestra salsa. Nuestra salsa con chorizo para darle saborcito. Oye, qué rico. Eso no lo había probado nunca. O sea, hay que hacerle ese consejo práctico para que en casita realicen esos platillos maravillosos. Así es. Entonces, revolvemos bien con nuestra salsita con chorizo, que es simplemente el jitomate hervido licuado con chorizo. Si quieren agarrar a la mitad de una cebolla, bienvenidos. Les da más sabor. Entonces, vamos a disponer nuestro plato. Muy bien. Ya tenemos la parte roja. Y ahora vamos a colocar la segunda parte. Ahora vamos a incorporar la parte verde. Perfectamente. Que es nuestro espagueti de calabaza. Miren nada más, chicos, qué rico, qué delicioso se ve ese platillo el día de ahora. Entonces, vamos a continuar con elementos decorativos que traje como pimientos, sarteneado para seguir con el verdecito. Yo voy a invitar a mi amigo León. León, ¿se te antoja desayunar? ¿Qué desayunaste? No se acuerda, pero León le vamos a dar de comer ahorita. ¿Tienes hambre, León? Pimientos. Sí. ¿Te lo vas a comer todo el platillo? Sí. ¿Qué estamos poniendo, chef, en este momento? Un tantito queso fresco. Queso fresco. Y le pusimos alrededor también, le pusimos, ¿qué? Unos pimientos. Pimiento morro verde. Perfectamente. Y para decorar, tengo perejil. Ah, qué rico. Deshidratado. Es otra forma de presentarlo, seco. Y con esto terminamos nuestro platillo el día de hoy. Nuestro espagueti, bicolor el día de ahora para toda la gente que de verdad va a ser de comer y no saben qué realizar. Este es el momento porque el chef nos está dando las mejores opciones. Práctico, ¿cuánto gastamos en este platillo? Realmente nos gastamos 50 pesos. Está muy económico y alcanza para toda la familia. Así es. Porque el espagueti es muy barato, así que ya lo saben. Qué rico, chicos, ¿se les antojó? Yes. Ok, en este momento, mira, vamos a probarlo. ¿Qué te parece? Prueba poquito, agárralo así. Venga, agárralo, mira, yo así con la mano. Mira, yo voy a probar ese. ¿Qué te parece? Riquísimo. Luis Gerardo, número telefónico, redes sociales, por favor. Uy, está bien bueno. Está muy bueno. 33-106-770-59 y en el Facebook como Luis Gerardo Montero. Así que ya lo saben, chicos, vámonos con César y al otro lado del estudio. Gracias, Luis Enrique. Vámonos a nuestra sección de jardinería. Moisés de Rivera está con nosotros aquí en Arriba Corazones. Mucho ojo, mucho oído por estas plantas que nos va a platicar. ¿Cómo estás, muñeco? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A ver, platícanos de qué plantas nos vas a dar a conocer. Hoy les voy a hablar de nueve plantas que nos ayudan a relajarnos en nuestra casa y por lo tanto nos ayudan a dormir mejor. No me digas. Sí. Pues adelante. Son plantas que encontramos muy fácil en cualquier vivero. Nosotros las tenemos también. La primera que estamos viendo ahorita en pantalla es el aloe vera. Además de que lo podemos utilizar para curaciones y para algunos otros remedios caseros. Esta planta nos llena nuestra casa de mucho oxígeno durante la noche, lo cual nos ayuda a dormir mejor y bueno, las indicaciones es poca agua y suficiente luz con esta planta. Perfecto. Vamos a la siguiente planta que va a ser ¿cuál? La siguiente planta es una lavanda. Esta planta, además de ser una planta pues una planta bonita con la flor morada, esta planta también nos ayuda a relajarnos, a disminuir la ansiedad porque baja el ritmo cardíaco y bueno, esa planta la única indicación es que la tendríamos que tener en exterior con un lugar suficientemente iluminado si tuviéramos algún balconcito o algo por el estilo. Entonces aloe vera, lavanda, ¿esta es lavanda? Esa es lavanda. Bien, vamos a la siguiente planta. La siguiente es el jazmín, es una planta de flores blancas, tiene un olor muy bonito además de eso. Precisamente el aroma nos ayuda a relajar y disminuye la ansiedad, perdón. Las indicaciones también es suficiente agua y luz. Esa es la de jazmín. Son esas flores blancas, así es. Perfecto, la siguiente. La siguiente que tenemos es la hiedra, es una de las plantas un poquito más fáciles de cuidar, se van a expandir, son una guía que crece en paredes o en el piso, es una planta que ayuda a limpiar el aire de moho y beneficia a las personas que tienen o que sufren asma. La siguiente, esta es una planta serpiente, esta es muy decorativa, está muy de moda ahorita. Esta planta también imite mucho oxígeno dentro de la casa y es una de las plantas más fáciles de cuidar también. Este es un árbol de limón, este nos ayuda también mucho a limpiar el aire y bueno, las indicaciones con los árboles exterior. Este es un listón, es una planta muy bonita de interior, nos ayuda a limpiar el aire dentro de las habitaciones, es bastante fácil el mantenimiento, media sombra y suficiente agua. Aquí tenemos el romero, esta es una planta que además de ayudarnos pues como hierba para la cocina, nos ayuda con las personas que tienen enfermedades respiratorias. Y finalmente aquí tenemos el geranio pelargonio, que bueno, el aroma que emite ayuda a combatir el estrés, el insomnio y esa planta solamente necesitamos tenerla en un lugar suficientemente soleado y riego sería tres veces a la semana. Bien, para mayores informes que los puedas orientar sobre plantas, jardines, árboles, todo lo demás, ¿a qué teléfono? Mi teléfono es 333-559-0460 y Facebook e Instagram a huevote planchop. Gracias Moisés, que te vaya muy bien muñeco, nos vemos para la próxima. Vámonos, entrenamiento personal, vámonos con nuestro maestro, adelante maestro Jesús. Defensa personal. Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, encantado de estar aquí en Arriba Corazones, el mejor programa de todo México. Bienvenidos, estamos allá en casita, nos acompaña la señorita Naomi. Bueno, nos han dicho en casita, ya viene el regreso a clase, las señoritas van a secundaria, preparatoria de nuevo ingreso. Está muy de moda que todas las chicas, todos los jóvenes, traigamos nuestra botellita de agua para hidratarnos, está haciendo mucho calor y aparte se van al fitness, a hacer ejercicio. ¿Cómo sabernos defender con una botellita de agua? Número 2. No la tires porque contaminas y número 3, te va a servir como un arma letal. ¿De acuerdo? Si estás en la calle, estás esperando el camión, estás platicando con tus amigas, si llega alguien y te quiere asaltar, te toma de la mano, inmediatamente la tapa va abajo de la barbilla, en el huequito que se forma aquí abajo de la barbilla, ahí hay que encajar la tapa. Cuando encajas la tapa de manera fuerte y contundente, va a haber un dolor que va a ir directamente atrás de la mandíbula y eso va a hacer que tu oponente caiga rendido o simplemente se ature y vaya. Vamos a ver un poquito de allá en casita, entonces ella está platicando con alguien, tu celular, ahí entra, ¿de acuerdo? Inmediatamente. Esté llena, esté vacía, esta parte de la botella es un plástico fuerte, un plástico duro y te va a ayudar a salir del problema. Recuerda, somos Eichincan, estamos en varios domicilios aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, di que nos visten arriba corazones y haz válida tu promoción para la defensa personal. nos vamos a un corte y regresamos. Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo. Diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga, el de los verdaderos profesionales, con el color, duración y naturalidad para expresar tu mirada. y del tuyo a través de www.irmadesúñiga.com o al 36302922. Los creadores del paquete para todos presentan Megacable Empresas Protagonizada por 30 megas de alta velocidad Telefonía ilimitada Y las actuaciones especiales de grandes servicios Todo por 429 pesos al mes Megacable Empresas Cambia y Crece Más contenido Con Fox Premium a través de Megacable lo obtienes de inmediato en tu tele, en tu tablet, computadora y celular ¿Quieres un mejor precio? Te ofrecemos el menor Solo 50 pesos adicionales a tu servicio básico de televisión Verdaderos estrenos en todas tus pantallas Series originales y más diversión sin cortes comerciales por menos de lo que cuesta cualquier otro servicio Más contenido Menos precio Solo con Fox Premium por Megacable El apasionante mundo de la industria automotriz Desde un punto de vista experto La cochera Por Megacanal Desde la comodidad de su asiento Usemos la imaginación para ir Entre viaje y viaje Por Megacanal El largo camino al trono está por terminar y la gran guerra será inevitable Espera lo inesperado y conoce el sorprendente destino de tus personajes favoritos Cada domingo llega un capítulo de la nueva temporada de Game of Thrones Por HBO Suscríbete ya al paquete HBO Max Justo antes de las 9 Meganoticias con toda la información nacional Y a partir de las 9.20 todas las noticias locales Meganoticias por Megacanal Quiero ver una serie una peli y YouTube al mismo tiempo pero no puedo ¿Qué hago? Pues yo necesito bajar música para mis clases pero ¿sabes? Me hace falta velocidad ¿Qué hago? Necesito estar conectada todo el tiempo al chat de la escuela Necesito megas 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 ¿Qué hago? Lo que necesitas es te regreso a clases es internet de megacable Checa hasta 20 megas de velocidad y además Xview Entretenimiento donde, cuando y como quieras todo por 230 pesos al mes Este regreso a clases Cámbiate Megacable Estudia maquillaje profesional en la única academia especializada en Guadalajara Irma de Zúñiga Makeup Academy Aprende a maquillar novias, quinceañeras pasarelas, fotografías certámenes de belleza y obtén grandes ingresos Juntamos con cursos de automaquillaje y maquillaje profesional intensivo además de actualizaciones Irma de Zúñiga Makeup Academy Meganoticias.mx El único portal informativo en México donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras Interactúa con nosotros en redes sociales El valor de estar bien informado por Meganoticias.mx Regresamos bien los regalos Arena Coliseo Beatriz Miranda Arena Coliseo Edgar Reyes Coliseo Grecia García Coliseo Jorge Jiménez Para Lo de Catarsis Graciela Lupercio Para El Reloj Omar Rodríguez Playera Blanquestela García Mochila Alejandro Buenrostro Tapatío Tour Elba Marta Ramírez Son las personas afortunadas de los regalos de Arriba Corazones Vámonos con Gaby Gaby Luis Enrique adelante por favor Excelente Muchas gracias Empezamos Rosa Isela Ramos Dávila 30 de agosto el 66 Carta en general ¿Qué le dicen las personas españolas? Carta en general te dice que vas a viajar mucho en dos años ¿Sí? Tendrás también algunos contratiempos en el amor saldrás adelante Tienes una fiesta muy bonita en puerta ¿Sí? Tienes que dejarte de llorar por cualquier problemita ¿Sí? Claudia Gómez 7 de septiembre del 75 Carta en general ¿Qué le dicen las cartas españolas? Aquí las cartas dicen que tú eres una persona muy cariñosa que esperas el amor saldrás de viaje tendrás pareja y tendrás algunos contratiempos con dinero eres un poco gastalona pero aquí también traes suerte en el dinero ¿Eh? Felicidades Patricia Bermúdez de Guadalajara Carta en general Aquí nos dicen las cartas Patricia que tú tendrás una sorpresa muy bonita ¿Sí? Tendrás mucho triunfo en cuestión de dinero en cuestión de trabajo también tendrás una boda muy importante y te sorprenderá mucho que una persona se irá de viaje Número telefónico redes sociales Gaby 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 pegado Gaby Gaby pegado atiendo por Facebook ¿Cómo? Pegado Gaby pegado Pegado Número telefónico 33 11 76 51 17 Nos vamos nos despedimos gracias a todo nuestro hermoso público hasta mañana buen provecho ¡Vámonos! Campo Azul presentó